Chevron es parte de más de lo mismo, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay cláusulas secretas, hay cláusulas de confidencialidad, como oportunamente ha transmitido la misma empresa YPF, en virtud de que se trata de dos empresas que cotizan en la bolsa de New York. Y en virtud de ello, esas cláusulas de confidencialidad forman parte de lo que es la operatoria típica de una inversión de esta naturaleza. Y es típica de una inversión de esta naturaleza los mecanismos de solución de controversias desde el punto de vista de la selección de una jurisdicción, que signifique, jurisdicciones que significan, o sea, la elección de una jurisdicción para la solución de controversias tiene que ser, obviamente, compatible o amigable para ambas partes cuando existe un conflicto determinado. En segundo lugar, obviamente, tiene que ver con las perspectivas de la inversión y sus perspectivas desde el punto de vista de remisión de utilidades, o también, obviamente, los mecanismos que tienen que ver con el contrato de concesión, el cumplimiento de los mismos. Esto forma parte de transacciones de carácter habitual y ordinaria en los mecanismos de inversión en materia hidrocarburífera. Lo mismo en materia de inversión minera, porque es necesario tener estabilidad fiscal, es necesario ver el proceso de maduración, porque se trata de una inversión de alto riesgo que está vinculada, primero, a una etapa de exploración. La exploración puede o no producirse un hallazgo de un yacimiento que permita garantizar el retorno de la inversión. Es decir, si uno explora y no encuentra nada, pierde todo lo que invirtió. Si encuentra un yacimiento cuya productividad garantiza el repago de la inversión en exploración de riesgo, entonces tiene que tener un horizonte de carácter temporal para garantizar la recuperación de la inversión y las utilidades pertinentes. Y en ese contexto, todo lo que contempla el contrato es lo que en forma ordinaria se efectúa en materia de transacciones con empresas de carácter multinacional en virtud de la necesidad de capital intensivo para procesos de exploración y exploración hidrocarburífera.